Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Les cuento que bueno, hoy tenemos productos terminados, es decir, de maquillaje, del cabello, del cuidado de la piel, variados, sinceramente, incluso del cuidado o aseo personal, pero pues aquí te cuento qué me parecieron los productos, sí te los recomiendo, sí los volveré a comprar, algunas cosas son mis favoritas, entonces creo que las ven en todos mis videos siempre repetidos, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, mi primer producto terminado o productos son estos jabones de la línea de Love Nature de Oriflame, aquí tengo el de chabacano con avena, este es el de pepino con limón, que es como muy refrescante, y bueno, este es el de frambuesa y menta, la verdad es que estos jaboncitos me fascinan, son biodegradables, aparte como que te dan aromaterapia porque cuando tú los abres aromatizan todo el baño, a mí me fascinan, de verdad te los recomiendo y bueno, estos siempre que vienen en promoción en el catálogo aprovecho a pedirme varios. Y también de Oriflame me pedí hace tiempo este jabón de la línea de Saint Sharks, que es un jabón aclarante, que te cuento que yo realmente pues no estoy buscando aclarar alguna zona de mi cuerpo, sin embargo, este jabón me gusta muchísimo igual para lavar mis brochas, y pues a veces lo compro para mi uso personal o a veces lo utilizo para lo de las brochas que les comento, y obviamente te vuelvo a recomendar estos productos, si o si me fascinan. Este producto que se me estuvo terminando es de Love Nature, también de Oriflame, y esta es de coco con cacao, me gusta muchísimo, tiene un aroma divino, de hecho todavía se alcanza a percibir, ya realmente no le queda nada, o sea, raspe todo el envase, pero esta presentación me gustó porque es de 750 mililitros, entonces te va a durar meses, a mí me duró fácil como 6 meses, y dice que es para piel extra seca. Yo realmente no tengo la piel extra seca, sin embargo, ¿qué fue lo que me gustó de esta crema? Corboral, que se absorbe de volada, entonces normalmente aquí hay mucho calor, donde yo vivo, y necesito algo que se absorba rápido y que no me deje esa sensación pegajosa, porque es muy incómodo estar a veces sudando o haciendo alguna actividad, y que sientas como que se te está cayendo la crema, ¿no? Con esta crema no pasa, se absorbe y se queda súper bien en la piel, y me fascina porque te mantiene hidratado, de hecho creo que dice que te mantiene hidratada como 72 horas o 48 horas, yo me la reaplicaba por la noche sobre todo, cuando llegaba a dar clases y me bañaba, me la aplicaba en varias partes del cuerpo antes de dormir, y se absorbió súper bien, y yo dormía oliendo delicioso. Es un producto que como pueden ver en el empaque está bastante gastado, es una paleta de maquillaje de una marca que se llama Lorac Pro, y realmente, aquí tiene el espejito, realmente esta paleta la estoy tirando, no porque se haya gastado, porque puedes ver que todavía le queda bastante producto, sino porque realmente ya caducó hace mucho. Todos los productos de maquillaje tienen una fecha de vencimiento, y este ya excedió por mucho esa fecha, realmente la conservé todos estos años, porque pigmenta divino, es como mantequilla, de hecho, bueno, aquí me manché un poquito, pero de verdad que amaba esta paleta, y bueno, además, es una paleta con valor sentimental, porque me la regaló mi esposo cuando éramos novios, entonces imagínense cuánto tiempo tiene esta paleta, o sea, de verdad, excedió los estándares de caducidad permitidos, pero la limpiaba con alcohol, solo yo la utilizo, no se la presto a nadie, no la aplico en otros rostros, entonces pues sí, nunca tuve ninguna irritación ni ningún problema, pero sí estoy consciente que ya es momento de dejarla ir, y que ya pasó ese tiempo de vida, pero súper recomendada las paletas de Lora Pro, por lo menos esta negra, no sé si ya está descontinuada o no, pero a mí me fascina. Y bueno, de limpiadores se me estuvieron terminando estos dos, de Ori Flame, esta es la línea blanqueadora que les mostré el jaboncito hace poquito, y bueno, esta es de limón con té verde, la verdad, ambos me fascinan, este es para piel mixta grasa, este es para todo tipo de piel, entonces yo este lo utilizo sobre todo en las mañanas, que obviamente pues siento que necesito, pues quitarme a veces esa grasita que tenía en el rostro de cuando estuve durmiendo, y limpiarme la piel más a profundidad, y esta disfruto mucho utilizarla por la noche, hace como que más espuma, es más cremosa, entonces en la noche que me aplico el bifásico para los ojos, más el agua micelar, o sea muchos productos como para quitar el maquillaje, siento que aún con el cuidado que se debe de retirar el maquillaje, tengo esa sensación como que necesito hidratar un poquito mi piel, entonces me gusta utilizar un limpiador que sea más hidratante, no resecante, repito, no es que este reseque el rostro, pero no te lo va a hidratar, te va a quitar esa grasa o ese sebo que tienes, y obviamente en la noche yo no quiero quitarme esa grasita, yo lo que quiero es hidratarlo un poquito, para luego utilizar mi rutina de skin care de la noche, entonces ambos te los recomiendo, si tienes piel mixta grasa o muy grasa, bueno utiliza este en la mañana y por la noche, si tienes la piel normal a seca, no utilices este, te recomiendo este, y obviamente los volveré a comprar, y bueno de este producto si estás viendo dos, es porque pues obviamente los volveré a comprar, de hecho aquí tiene acá hasta una nota, porque lo utilicé para rellenar otro shampoo, que era de mi esposo, entonces para que no se confundiera, le puse acá con marcador, pero este shampoo es el que actualmente utilizo, ya me estoy dejando nuevamente crecer el cabello, a ver si no me arrepiento, y de repente en un video me da la locura, y me lo vuelvo a cortar, pero este shampoo de la línea de Duolo y de Oriflame, me encanta, porque no tiene sulfatos ni parabenos, y como no tiene sales, pues te mantiene los tintes, y los tratamientos en su lugar, o sea no te bota ese químico, o ese producto que tienes aplicado en el cabello, obviamente igual si tienes el cabello teñido, y sobre todo esta tonalidad como roja, naranjita, pues te va a mantener tu tono muchísimo más tiempo, que otro shampoo regular, entonces bueno, este lo adoro, cuando lo veo en oferta, me compro hasta dos, porque casi no sale en promoción el catálogo, y este Oriflame, es un acondicionador de la línea Botanicals, que es vegano, que tiene acá sus ingredientes, y huele divino, huele así como a jardín botánico, a mí me fascina, este lo utilizaba con este shampoo, porque tenía antes el shampoo de esta línea, que igual me gusta mucho alternarlo, pero además utilizo muy poquito acondicionador, y en que me corté el cabello, la verdad incluso había días de la semana, que no me aplicaba acondicionador, y pues me duró muchísimo, y por eso estás viendo acá el acondicionador, y el shampoo hace muchísimo que se me agotó, pero te lo recomiendo, la verdad es que sí me gusta, y disfruto muchísimo el aroma de este acondicionador, y bueno seguimos con productos para el cabello, de hecho este lo utilizaba para, rellenar este shampoo, y por eso estaba con plumón marcado, este shampoo es de la línea de Duolo y Oriflame, hay un mosquito que me está rondando, y que no quiero que me pique, no sé si donde ustedes viven, existen los mosquitos o los zancudos, pero aquí en Yucatán tenemos muchos, y se coló uno, entró a mi casa, entonces estoy así como intentando matarlo, y que no me pique durante el video, pero bueno, este shampoo de Duology es para la caída de cabello, entonces este lo compré realmente para mi esposo, pero si les soy sincera, también yo tengo como que mis etapas, en las que mudo cabello, o siento que se me está cayendo, más de lo normal, entonces disfruto mucho utilizar ese shampoo, y alternarlo, con el, de Duology, que es para queratina, entonces si te recomiendo de verdad, ese shampoo, y sobre todo la línea completa, el tónico, el shampoo, y me parece que hay otro producto más, que es como un cepillito, para estimular el crecimiento del coro cabelludo, entonces yo si vi una diferencia, más que en la caída, que obviamente pues se me caía menos, como que sentía mi cabello más fuerte, no se caía con tanta facilidad, como normalmente se cae, y bueno regresando un poquito al maquillaje, estas dos sombras, son una herencia, de hecho de mi mamá, de Yves Saint Laurent, de una marca así muy nice, y bueno son estos tonos, fíjate este es como vino, y este es morado con naranja, la verdad viene en muy bonito empaque, viene nuevamente con su espejito, aquí el estuche, súper lindo el empaque, la verdad dorado, muy elegante, pero estas sombras no recuerdo, ni cuantos años tienen, realmente si las llegué a utilizar, y me gustaba mucho, pero repito, siento que hay maquillajes, que con el tiempo debemos de desechar, aunque no esté gastado el producto, porque nos puede causar alguna alergia, o daño, entonces, pues más que nada, por eso se van a la basura, no sé si las volvería a comprar, primero creo que ni existen ya estos tonos, pero sí te voy a decir, que en productos, de alta gama, de maquillaje, que vienen en tiendas departamentales, ojo no estoy hablando de Sephora, como Estee Lauder, Lancome, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, siento que a veces es más el empaque, que el producto en sí, o sea, a veces, no siempre, aclaro, los maquillajes de estas líneas, son como muy bonitos, muy lujosos, la experiencia, el empaque hermoso, pero al aplicar el producto, se siente a veces, parchudo, o no se difumina bien, y hay productos de muy bajo costo, que hacen lo mismo, nada más que el empaque, pues es más sencillo, tal vez es de plástico, tal vez no es dorado, pero al final, aplicado se ve igual, y tú, pues vas a pagar muchísimo por el empaque, yo sé que para gusto, los colores en el maquillaje, pero sinceramente, no sé si volvería a comprar, este tipo de marcas, que son muy caras, y que a veces los productos, tengo mis reservas, no son tan buenos, y bueno, algo que disfruto muchísimo, de Oriflame, son los perfumes, y aquí tenemos dos, tengo este de Nordic Waters, que me fascina, que es súper fresco, que ya se me agotó, y ya tengo el reemplazo, por supuesto, en mi tocador, y también este, de la línea Eclat, que bueno, es una cosa, divina, yo lo amo, es súper fresco, me fascina este perfume, este es un Eau de Toilette, y este es un Eau de Perfum, en teoría, en duración, este es mejor, y dura más, pero, la verdad es que a mí, los dos, se me fijan muy bien, en la piel, y me encantan, este es súper fresco, así como, que estuvieras en la playa, pero como acá hay mucho calor, me refresca, y me gusta el aroma, y este de Eclat, pues es como, un poquito más elegante, pero también es bastante fresco, y me fascinó, súper recomendados, ambos aromas, maquillaje, máscaras de pestañas, bueno, esta de Oriflame, la verdad no la voy a volver a comprar, si les soy sincera, es de la línea In Action, de hecho, no sé si ya la descontinuaron, esta es a prueba de agua, y la verdad, el cepillo es buenísimo, porque es chiquitito, y como que sí alcanza, a meterse muy bien, en, pues las pestañas, ¿no? Pero, me costaba mucho, mucho trabajo, quitármelo por la noche, normalmente, yo utilizo, máscaras de pestañas, a prueba de agua, pero esta, hasta con el bifásico, era un problema, quitarlo, entonces dije, no, o sea, de ninguna manera, no me voy a estar, arrancando los ojos, para quitarme una máscara de pestañas, así que, más que nada, por eso yo, no la volvería a comprar, que te deja las pestañas, muy lindas, definitivamente sí, y si es a prueba de agua, porque no se corre, ni se quita casi con nada, en cambio esta, es casi, fija, en todos mis productos terminados, que es esta, de la línea IM, a ver si se alcanza a ver acá, de la línea IM, que se llama explosiva, esta es de, aceite de argán, y bueno, el cepillo, es también de silicón, viene en esta presentación, y es como durito, es un poquito más grande, pero siempre de silicón, y la verdad, es que me gusta, mucho, porque, te las define muy bien, te da volumen, te las alarga, y en mi perspectiva, no se corre, hay gente que me dice, que sí se corre, a mí la verdad, es que, no se me corre, durante el día, y me gusta mucho, y no es tan complicado, de quitar, como la anterior, esta sí la volvería a comprar, además, que cuesta como 40 pesos, en el súper, o sea, súper barata, y bueno, voy a seguir con maquillaje, y luego termino, de sacar lo demás, fíjate que, me acabo de dar cuenta, que se rompió, esta sombra, pero es un cuarteto, de bisú, aquí lo voy a cerrar, nada más, para que no se vaya a caer, pero bueno, este tenía cuatro tonos, uno pues, se me cayó, si no estoy mal, y bueno, este ya se desprendió, pero este cuarteto, no es nada nuevo, igual ya súper caducó, de hecho, me pedí el reemplazo, que ahora son quintetos, y tiene como cinco sombras, y yo, si algo te puedo decir, es que disfruto, mucho las sombras de bisú, me gustan bastante, o sea, sí siento que, algunos tonos, hay que trabajarlos, o fijarlos, con una prebase, pero, por el precio, que nos están manejando, sinceramente, nos están dando, un excelente producto, y además, pues el empaque es sencillo, pero también, pues es de plástico, entonces, es resistente, y no le pasa nada, y sí, sí lo volveré a comprar, y de bisú, también tengo aquí, que bueno, como puedes ver igual, ya se rompió la tapita, este bronzer, en el tono cobre, y este bronzer, no, perdón, este es, un rubor, en el tono pastel, este es un rosa, muy muy bajito, que cuando yo me hacía un maquillaje, tal vez en smokey eyes, o sea, muy cargado de los ojos, pues utilizaba un tipo de rubor, solo como para darme color, pero no intensidad, y bueno, este es, un bronzer, que realmente, no es para el contorno, sino es para utilizarlo como blush, pero, pero lo utilizaba aquí en los cachetes, y en esta zona de la nariz, ¿no? y la verdad es que me gustaba mucho, pero una vez más, estos productos, ya tienen tiempo conmigo, entonces, los voy a desechar, porque de verdad, ya pasó su tiempo de vida, sin embargo, te recomiendo mucho, los rubores, bronceadores, e iluminadores de Bisú, también, está entre sus productos estrella, y un producto que se me acabó, de Oriflame, que me encanta, que de hecho, me queda, un poquito del tono café, pero, ya lo voy a desechar, porque tengo un tono café de Oriflame, contra agua, entonces lo prefiero, pero este, como cafecito, no se alcanza ya a, a ver aquí en la pantalla, pero es un café como, pues como este, como color camel, que es parecido, al tono que tengo en mis ojos, pero este es como más brillante, tiene un poquito de satinado, y este era mate, me fascinaba, yo me lo aplicaba todos los días, o sea, de verdad, vean, se gastó, se gastó, o sea, me encantó, no es a prueba de agua, pero yo le ponía un poquito, de polvo translúcido blanco, y con eso lo hacía funcionar, todo el día, así que, estos dúos de Oriflame, es la línea on color, súper recomendados, aparte, corren muy bien, y están suavecitos, y bueno, este la verdad, no lo voy a volver a comprar, es de Oriflame, es de la línea de One, y tiene tres, productos para las ojeras, o para la zona de aquí abajo, que viene siendo un corrector, de hecho, el que puedes ver aquí todavía, es el tono verde, que es como para rojeces, o, hay gente que tiene esta zona de las comisuras, igual muy rojita, bueno, para eso lo pueden utilizar, o para granitos, para neutralizarlos, yo me gasté los dos tonos, que eran, pues para corrector, uno era más iluminador, y el otro era más corrector, pero la verdad, es que el producto es muy pesado, o sea, cuesta un poquito de trabajo difuminarlo, es para que apliques, muy poquita cantidad, y algo que no me gustó, es que costaba mucho trabajo difuminarlo, aún con la piel hidratada, recién humectada, o recién bañada, o algo, o sea, me costaba mucho trabajo difuminarlo, y siento que si se metía mucho, en las líneas de expresión, entonces, este no es mi corrector favorito, de Oriflame, yo en mi caso, igual, pues obviamente, no tengo 25 años, mi piel ya requiere, un poco, más de hidratación, en la zona del contorno de ojos, y me aplico mi cremita, de contorno de ojos, siempre antes de maquillarme, pero pues si siento que esta, yo le haría un lado, tal vez para gente más joven, o para iluminar ciertas partes de tu rostro, puede ser muy buena, pero para la zona del contorno, yo no la recomiendo, y bueno, con productos de cuidado personal, estos dos de Oriflame, súper recomendados, este desodorante, la línea Activell, que es de 72 horas, ojo, me lo reaplico, no espero 72 horas, porque me baño, dos veces al día, mínimo con ese calor, pero este de verdad, me fascina, porque me protege muy bien, hay miles de desodorantes en Oriflame, pero este es mi favorito por siempre, y bueno, pasta dental, esta, porque, aquí estamos con el cafecito, y ojo, miren, que lo tomo hasta con popote, porque de verdad, intento cuidar muchísimo mis dientes, sobre todo, porque tengo mucha sensibilidad, entonces, no me puedo estar realizando, tratamientos de, blanqueamiento muy seguidos, porque pues, lastima mis dientes, mis encías, bueno, más que mis encías, el esmalte, que lo tengo súper delgadito, entonces, procuro, cuidarme mis dientes, todos los días, y, esta pasta de Oriflame, aparte que es libre de triclosan, o de ingredientes cancerígenos, pues, me blanquea los dientes, súper recomendado, y, tengo estos dos, bloqueadores, o protectores solares, para el rostro, que son muy diferentes, este es de Oriflame, y este es de Aven, y como puedes ver, ambos están cortados, porque me gasté, hasta la última bota, de, cada gramo, que contenía, pero, este, que es un amarillito, que se llama multiprotector, de hecho, con protección del 50, lo utilizaba, por la mañana, antes de ir a hacer ejercicio, o sea, cuando me aplicaba este, no me maquillaba, y cuando me aplicaba este, si me aplicaba algo de maquillaje, porque este es toque seco, y este no, entonces, yo que tengo la piel mixta grasa, aunque no soy de sudar muchísimo, si te puedo decir, que me siento más cómoda, cuando me maquillo con este, porque siento que el maquillaje, se adhiere bien, a cuando me aplico este, si siento que el maquillaje, como que, se ve un poquito grasoso, u oleoso, repito, mi piel es mixta grasa, si tú tienes la piel seca, o normal, muy probablemente puedas utilizar este, y maquillarte sin problema, no es mi caso, entonces, yo por eso siempre tengo como que, dos protectores solares, uno que es toque seco, y uno que no, para irlos alternando, según mi necesidad, de ese momento, pero ambos te los recomiendo, y definitivamente, los volveré a comprar, y bueno, eh, estuve utilizando, el sistema Noveige, este es, si no me equivoco, creo que es el de Antimperfecciones, no sé por qué, no, no lo alcanzo a leer muy bien acá, sinceramente, yo voy a regresar, al antiarrugas, este es el Antimperfecciones, porque bueno, si tenías alguna marquita de acné, o, eh, alguna manchita, o algo, como que te ayudaba, más que a desfigmentar la mancha, como que, esa imperfección, de ese granito, ese huequito que tenías, como a disimularlo más, entonces, por eso, adquirí este set, porque igual, la gente que, padece de mucho acné, este set te recomiendan, mi piel es mixta grasa, una vez más, no es súper grasosa, pero tengo mis épocas, donde sí me salen más brotes, entonces, quise probarlo, me gustó, sí lo recomiendo, pero, yo siento que, el que es antiarrugas, me funciona súper bien, y de verdad que veo en mi rostro, los resultados, muy rápido, y bueno, hablando de No Beige, ahí te voy a mostrar, mi combo, hidratante, esta es una mascarilla, que de hecho, la presentación, ya cambió, pero sigue vigente, en Oriflame, que, eh, tiene varios ingredientes, súper buenos, y sobre todo, esta mascarilla, te la aplicas por la noche, y no te la retiras, entonces, te la dejas, y actúa toda la noche, y al día siguiente, te la retiras, y tu piel está, como pompa de bebé, te lo firmo, y este suero, bueno, tiene, ácido poliglutámico, que la verdad, si me preguntas muy bien, qué es, ni yo lo sé, pero sí sé, que hidrata, como cinco veces más, que el ácido hialurónico, entonces, este, yo lo estuve utilizando, previo a mis cremitas hidratantes, e incluso, cuando tenía mucha prisa, me aplicaba solo, mi suero, contorno de ojos, y luego me maquillaba, o sea, no me aplicaba crema hidratante, y de verdad, que me quedaba súper bonita la piel, me encantó, te lo recomiendo ampliamente, ahorita, ya tengo el reemplazo, de hecho, ya se me va a acabar también, pero, lo estoy utilizando solo de noche, porque sí siento, que tarda un poquito, en absorberse, o sea, es más denso, que el ácido hialurónico, entonces, sí, tarda un poquito, en absorberse en la piel, entonces, a veces en las mañanas, que tengo un poquito más de prisa, o que estoy haciendo otras cosas, quisiera que se absorba más rápido, mi suero, entonces, cuando tengo chance en el día, y no tengo prisa, me lo aplico, luego me aplico mi crema de día, y mi protector solar, y toda la rutina, ¿no? Pero de noche, pues siempre tengo un poquito más de tiempo, así que disfruto utilizarlo más de noche, pero ambos te los recomiendo. Y bueno, este producto me fascinó, es el aceite de aguacate, de Love Nature, y obviamente también lo volveré a comprar, este es muy bueno para el cabello, para el cuerpo, sobre todo para hidratar, y me gustaba mucho, porque este sirve para el rostro, entonces, lo puedes utilizar para desmaquillarte, incluso, la máscara de pestañas de prueba de agua, me la retiraba, tal vez tardaba un poquito más, o sea, con más paciencia, porque pues no es un bifásico, pero me retiraba el maquillaje, y también lo utilizaba mucho para hacerme los masajes faciales, ustedes saben que dos, tres veces por semana, ojalá lo hiciera diario, porque me daría más resultados, me gusta utilizar, o hacerme esos masajes en el rostro, como para darle un lifting, de una manera natural, o sea, ejercitar los músculos de la cara, realmente para eso es, y de verdad, me fascinó, y me duró, como cuatro meses, o sea, súper recomendado, y ya para terminar, fíjense que me regalaron, cuando compré un protector solar, en la tienda dermatológica, esta cremita muestra, de Bioderma, que es un gel, crema, para hidratar el rostro, me gustó, la verdad es que es súper ligero, se absorbe súper rápido, yo siento que, esto se agradece, en climas tan húmedos, y sobre todo, si tienes piel mixta grasa, así que, pues me gustó, yo creo que igual, y si veo la presentación grande, me animo a probarla, y un descubrimiento de Natura, que tengo aquí, que de verdad, ya he probado, varias cosas de esta marca, pero muchas han sido regalos, si les estoy sincera, no he comprado, tantos productos de Natura, de hecho, creo que todos han sido regalos, pero este me sorprendió, bastante, porque, no sabía cómo utilizarlo, estuve leyendo en instructivo, porque venía en una cajita, de cartón, a lo que me gusta de Natura, igual, es que, cuida mucho los ingredientes, que, los materiales, con los que está hecho, también, como la cajita de cartón, pues son biodegradables, no utilizan casi plástico, etcétera, etcétera, entonces, bueno, esta es, una crema, para el cuerpo, más que nada, para los pies, vegana, con bioactivos, de la Amazonia, entonces, este producto, pueden ver que me lo bebí, o sea, de verdad, no le queda nada, 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 huele espectacular, es una cosa que me fascinó, y me la aplicaba por las noches, en los pies, sobre todo, del área de los talones, pues sí, se me reseca, o queda como blancuzca, pero este producto es una maravilla, porque es una crema exfoliante, que no se enjuaga, entonces, tú te lo aplicas en seco, te hidratas a lo mejor, tus cutículas, o la zona de los talones, o tus codos, y, a veces, esos granulitos, como que, se van absorbiendo, y queda un poquito de residuo, eso te lo puedes quitar con una toalla, o con una telita seca, lo tiras en el lavabo, o algo, y te queda la piel, súper hidratada, oliendo delicioso, y bueno, a la mañana siguiente, mis pies amanecían, renovados, súper recomendada, vengando, y bueno, así terminamos, un video más, de productos terminados, espero que, lo hayas disfrutado, igual, pues muchos de estos productos, son de Oriflame, porque soy distribuidora, de la marca, así que si tú no tienes, tu membresía, y viste este video, y quieres obtenerla, aquí abajo me puedes contactar, en mis redes sociales, y con mucho gusto, pues te voy a estar atendiendo, les mando, un fuerte abrazo, y un beso enorme, bye,